Muy buenas noches y bienvenidos a Se Llama Copla. Otro sábado más aquí con todos ustedes, con muchas ganas de que disfruten con nosotros de un magnífico espectáculo coplero. Estamos en directo y yo me he querido salir aquí a la puerta de los estudios de Caligari porque el día que todos ustedes estaban deseando, por fin ha llegado esta noche. Fran Dobla de nuevo va a luchar para convertirse en concursante de Se Llama Copla, pero va a volver como retante. Nosotros estamos aquí con toda la gente. Hola, buenas noches. Buenas noches, guapa. Hace mucho frío, pero seguro que en cuanto llegue Fran Dobla, ese frío se va a pasar, ¿verdad? Bueno, pero rápido. Qué ganas tenemos de que llegue, muchas ganas, ¿verdad, señora, de que llegara Fran? Sí, muchísimas. Yo creo, Isma, que fue una expulsión bastante polémica, ¿no? En el foro ha dado mucho que hablar y toda la gente, todos los copleros, estaban deseando de que, por fin, ese concursante con tanto talento llegara de nuevo a luchar, por supuesto, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, yo sobre todo, que llevo mucho el tema de los niños con la copla y demás, llevo una página de Fran y ha habido mucha, mucha polémica. La gente está muy enfadada por esa salida y ahora, pues, sufren para que, obviamente, por lo menos que lo dejen entrar. Por eso mismo hoy estamos aquí en la calle, porque Fran Dobla está a punto de llegar y yo creo, por aquí se escucha un murmullo, bueno, como un artista de Hollywood, Fran, madre mía, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Fran, aquí tienes a tu público como un artista de Hollywood, Fran. Pues sí, con esto es con lo que yo me llevo, esto es lo que yo me llevo, entro, no entro, esto es lo que yo me llevo. Pero, Fran, esto te lo has llevado desde que saliste de Se llama Copla, porque nuestro foro siempre ha estado al rojo vivo con tu expulsión. Muchísima gente no la vio justa y por eso todos han querido estar aquí para, bueno, apoyarte y darte mucho calorcito. Yo no sé, Fran, si esta noche vamos a dejar el amiguismo a un lado, porque esta noche eres retante y para que tú entres vas a tener que expulsar a uno de tus amigos. Hombre, la verdad es que eso es lo que menos gracia me hace, porque son muchos meses conviviendo con ellos y el roce es el cariño, pero claro, aquí venimos a por todas y ya está, y lo que se me presente tendré que hacer. Claro que sí. Fran, ¿cuánto tiempo llevas tú soñando con este momento, con el momento de volver a Se llama Copla? Yo, pues desde que salí, yo le digo, mira, he salido, para ahora empieza el deseo de volver otra vez al programa y por fin ha llegado ya el día. Por fin ha llegado un día, un día duro, la gala está a punto de comenzar en este momento y bueno, yo lo voy a robar un poquito porque aquí hace mucho frío, Fran, nos vamos a ir a ese rinconcito coplero, pero mientras vamos a quedarnos con tu paso por Se llama Copla, porque tu paso por el programa ha dado mucho que hablar. Venga, vamos a verlo. Pues mi paso por Se llama Copla, lo de la primera toma de contacto que tuve con el programa fue los castings. Yo me llamo Francisco Dabla, tengo el número 57 y vengo de la Luisiana. Me dijeron que me veían cualidades, pero que de los 10 primeros no iba a entrar. Y claro, me llevé la sorpresa que me encontré, cuando estaba de público, Eva dice, nos falta uno. Eres finalista del casting de Se llama Copla, ¡enhorabuena! Me hizo mucha más ilusión que mis compañeros porque es que yo no sabía nada. En mi primera gala ya fui favorito de la audiencia, que para mí eso fue algo que jamás te me iba a imaginar. ¡Fran! Me han salvado un montón de galas y yo eso es algo que nunca voy a olvidar. Y también me llevé el privilegio de haber sido el primer concursante que pone de acuerdo a público y a jurado. Con Calla Elvira fue una de mis mejores actuaciones. A pesar de ser la primera. El palio de flores que fue su ventana. Eres una cosa nueva, que disfrutas cantando, que sonríes, que cantas con gusto. Y mi peor actuación fue la de los tientos del cariño. Tú y yo no nos conocemos. Te falta intensidad, te falta ponerle pasión al tema, a Fran. Fue de los problemas más grandes que yo he tenido con respecto a mi forma de cantar. En el programa han sido siempre los tonos. Hay veces que la voz te la oigo un poquito estridente. No sé si es por el tono. Tú te empeñas siempre en que quieres más tonos, pero es que tienes que tener cuidado, porque tú tienes que buscar donde te suene más bonita la voz. Yo venía con un chi de tono siempre cantando por arriba, que ya lo cogí. Vamos consiguiendo que te suene la voz ahí en los bajos. Para mí has estado sensacional. Lo solucioné y luego estábamos liadas con el tema de la interpretación. Te veo muy frío, Fran, en el escenario. Poner más ímpetu, más fuerza. Lo que peor había llevado a ser el tema de mis compañeros. La afinidad que yo tenía, por ejemplo, con Álvaro, Réme y Ana Laida era algo... Éramos los cuatro una piña. Aparte, yo me siento defraudada porque yo creo que... Y no lo tenía mosquedito, pero yo creo que mi momento todavía no era de irme. Y yo voy a seguir cantando. Bueno, que sí voy a seguir cantando. Bueno, Fran, todavía veo que te emocionas viendo esas imágenes de... De tu despedida, pero ese momento que tú estabas deseando ya ha llegado. Estamos en nuestro rinconcito coplero, lugar donde vas a ver la gala muy detenidamente. Y lugar donde vas a tener que elegir, por llamarlo de alguna manera, tu próxima víctima. ¿Tienes a alguien con el que no te gustaría retarte por nada del mundo, Fran? Hombre, la verdad es que son varios compañeros con los que no me gustaría. Pero con mi amigo Álvaro sería una persona que, además de que como artista es estupendo, para mi gusto, creo que me gustaría bastante trabajar elegirlo, no el resto. Fran, hoy es una noche de reencuentro, no solo porque tú estés aquí. Tú todavía no has podido ver a tus compañeros, pero yo sé que el momento en el que tú te tengas que retar va a ser un momento muy difícil, porque has dejado una huella imborrable, no solo para los miembros del jurado, del equipo de SEMACOPLA, sino también en tus compañeros. ¿Esta noche serías capaz de retarte con cualquiera de ellos para seguir cumpliendo tus sueños? Hombre, con cualquiera no, porque ya he comentado que hay varios que no me gustaría por ningún concepto, pero que vengo con muchas ganas y a lo que se presente. Bueno, pues como te decía, te deseo toda la suerte del mundo. Esta noche ha sido una noche de reencuentro, no solo porque tú estés aquí, sino porque también ha venido a visitarnos una persona muy especial, para ti y para todos nosotros, que es María José, con la que ahora mismo está mi compañera Eva González. Y yo desde aquí, chicas, os quiero mandar el relevo y de verdad, de corazón, un beso muy grande para las dos. María José, Eva, para ti.